Hola, ¿cómo están? Hola, mi Karen, siempre tan puntual, mi niña. Gracias por estar aquí. Voy a hacer un pastel. Hola, mi Karen. Hola, mi Pati. Gracias por estar aquí, Kikita. Gracias. Voy a hacer un pastel rápido y sencillo. Ya saben que yo soy rápida. Gracias por estar aquí. Yo sé que es tarde. Pero vi la rosca que hizo mi Pati y se me antojó para mi café. Hola, millas. Gracias por estar aquí. Ya vieron mi video que hice. Se propuesta también, ¿verdad? Pero acuérdense que yo siempre hago unos videos y ahora sí me animé a hacerlo. Gracias a todos por estar aquí. Y me animé a hacerlo. O sea, no está muy bien, ¿verdad? Bien editado, ni mucho menos. Pero ya lo fui. Ahora ya voy poco a poco. Pero con eso de que están cambiando las reglas mucho en YouTube, hoy no. Como que se desanima uno. Bueno, pero de verdad, muchas gracias por estar aquí. Espero que hayan tenido un día lindo, hermoso. Y hace dos días no subí nada porque como siempre subo algo al Instagram. Antes subía canciones rancheras mexicanas con mariachi. Ahora estoy subiendo boleros porque me gusta mucho el Julio Framillo. Pero un día no tuve mi teléfono y no pude subir. Ya hasta que llegó mi hijo. Y qué feo se siente. Sin tener teléfono. Qué feo. Que se acostumbre uno a eso. Pero aquí rápido ya saben que yo soy rápido. Aquí le puse cinco huevos. Dos tazas de harina. Una cucharadita de polvo para hornear. Una cajita de pudín instantáneo de vainilla. Tengo una media cucharada, media casita de sour cream, de crema agria. Una cucharada de vainilla, de salto de vainilla. Media taza de aceite. Y leche. Pero aquí tengo los huevos. Los estoy batiendo. Muchas gracias por estar aquí. Casi no alcanzo. Ya saben que estoy cuatro ojos. Hola, mi Pame. Gracias por estar aquí. Hola, Anita. Gracias. Bienvenida. Gracias, gracias. Se les agradece. Hola, misis. Gracias por estar aquí, misis. Es rápido. Es lo más rápido del mundo. Y lo... Con esto pueden hacer la rosca judía. Ponerle azúcar, canela en polvo y nuez. También lo pueden hacer con chiquitos de chocolate. Le pueden agregar dos cucharadas de cocoa. Y se hace un pastel de chocolate. Con extracto de sabor al chocolate. Lo puedes... Tú variar. Le puedes poner lo que tú quieras. Le puedes poner blueberries. Rambuesas azules. O cómo les llaman. No sé. Moradas. Moras. O no sé cómo se les dice. Con esta preparación le puedes poner tú lo que quieras. El pan te sale delicioso. También le puedes... En lugar de aceite le puedes añadir una barrita de mantequilla al tiempo. Y así pasa el de mantequilla. En lugar de esencia de vainilla le puedes usar esencia de chocolate. De ron. De... ¿Qué más? De cream cheese. De naranja. De que tú de este es. Lo puedes hacer de la misma manera. Y la misma receta. Esa es un cenizaje. Les huevitos. Bueno, los huevos. No los... No te... Y que me quemo cuando estoy haciendo la salsa. Como la de... Si bien las que vieron el video. Pues les estoy... Al principio lo estoy agarrando con un... Con una pinza. Los chiles serranos. Los... Los... ¿Cómo se dice? Los... Los... El chile habanero. Este... Y la segunda parte porque agarré la... La licuadora más chica. No agarré la que... La grande. Que lo agarro con una mano. Me dio una santa quemada en mi dedo. ¡Uf! Es parte del show. Y ese sí lo pude borrar. Porque si no hubiera salido. Y lo iba a poner después. Pues, pero dije no. Pero sí me quemó. Pero ya todo lo demás sí salió bien. Ya le cambié las aspas para hacer... ¿Cómo se dice? El... Ahí no se ve. Bueno, esto. Voy a echar el... La crema agria a la leche porque la calenté. Para revolverle que salga mejor. No salga tan... No me tarda en batirlo. Siempre la tienes que tener a... A temperatura ambiente la... El sour cream. O la crema, perdón. Aquí tengo este globo pequeño. Y el globo. Para que se desbarate. Acuérdense que yo no soy experta. Y yo no hago los pasteles que hacen... Las grandes pasteleras. Mis pasteles así sencillos. Como una cama de casa. Normales. Así los ven. Y así les gusta. Entonces... Déjenme encorrarme las manos. Déjenme prender mi horno porque no lo he prendido. 350. Y luego ya que lo meto. Le bajo a 3.25. Entonces... Empezamos. ¿Qué me va a tiempo? Primero esto para revolverlo. Esa es la harina. Entonces aquí... Ya nada más le voy a poner poquita. Le voy a ir poniendo de poco a poco. Para que no se baje. Luego de todos vos sale bien. No importa. Así. Y le empiezo despacito. Bajito. Le voy echando el aceite. Ya saben que siempre lo hago así. Igual. Todo el aceite se lo echo. No. Ya saben que yo con el azul... Este no me gusta ese azul. Pero... Pues... No encontré otra recidora chiquita. Manual de azul fuerte. Pero si por mí fuera... Fuera... Azul. Cubo a blue. Sí. La vainilla. La harina. Poco a poco. La leche. Ay huele delicioso. Hasta eso le pueden echar... ¿Cómo se dice? Canela. Canela en polvo y sale... Mmm... Deli, deli, deli. Esto trae. Espacio. Yo primero... Este... ¿Cómo se dice? Cierno la... Ustedes tienen que servir la harina. Ay, ya iba a decir la harina. Te digo. Puras fallas conmigo. La harina, no. Se dice el harina. O como dicen a veces... La agua. No, no se dice la agua. Se dice el agua. El harina, el agua. Pero a veces se nos olvida... Lo que está acá... Realme. Que es la canción. Diece nueve, este. Nueve velocidades. Casi es como mi latidora grande. No se tiene que batir. No se tiene que batir. Este es de tres pulgadas. Y los demás son de... O sea... Son de seis pinches y de alto. Tres. Entonces... Porque yo quise así. Parla para acá. Así la ponemos. Le vamos poniendo poco a poquito. Ya saben que yo hago un tiradelo. Y se lo colocamos. Perdón que no los esté leyendo. Ahorita en un segundito los leo. Ya que sé que es de mala educación. Pero si no lo hago esto así. No pongo atención. Se me olvidan las cosas. Es que uno... Ya saben cuando uno está viejito. Pues ya le pega el alemán. Y por eso. Y no quiero ver la... El... Los comentarios porque... Misis... Ya sé que va a poner y no quiero. No quiero reírme porque si no, no... No voy a poder platicarles. Así es que... Tengo... Déjenme poner esto. Me encanta esta... Espátula o miserable, como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque no tiene... O sea... Está lisita, está pareja. Y no se... No se... Le guarda la comida. Ya ven que se les guarda la comida. Yo odio eso. Perdón, ¿eh? Espérenme. Espérenme. Ay, voy. Ay, voy. Los golpes. Los golpes. Nunca le pongo igual. Siempre uno está más pesado que el otro. Los tengo que medir, pero... Ahí sí fue. El otro está más pesado. Este está más pesado. Entonces... Le voy a quitar poquito de aquí. Lo voy a poner aquí. Y... Y así, y en nombre sea de Dios, le meto algo. Parece que mi horno ya, mi despoja está más viejita que yo. O sea, que ya llovió. Nombre sea de Dios, todo poderoso. Que me saben que les mojosos. ¡Chara! Y no les queda nada de tiradero. Miren. Limpiecito, todo, todo. Batidora, todo, todo. Pero cuando hago el chantilly, OMG. Eso sí. Eso sí. Batallo mucho. Pero ahorita ya les platico. Entonces, les voy a poner 30 minutos. 30 minutos. ¡Ay, man! Nunca le pongo, ya saben, yo con el puro olor ya... Ya le sé. Pero no voy a hacer. Así una como esta, pero es de 5 velocidades. Es la que voy a rifar cuando llegue a mi meta. Igualita. Igualita. Entonces, vamos para acá. Les hago para acá. Ya puedo leernos. Perdón. Gracias por haber estado aquí. Hola, mi Luis Luna. Mi Jazz. Mi Grace. Mi Malague. Mi Lagueda. Arape. Gracias por estar aquí. Mi Miss Guerra. Hola. ¿Cómo están todos? Gracias por estar aquí. Mi Maribel Corril. Gracias. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Gracias por estar compartiendo mi Instagram. Gracias, mi Grace. Hermosa. Tú siempre tan rápida. Y disculpen mis greñas. Pero no me puse nada, ni spray, ni nada. Así nomás me bañí y me recogí el cabello. Mi Emita. ¿Cómo estás? Gracias a todos por estar aquí. A los que estén y a los que no pueden estar, pues, mi modo. Hola, Dianis Case. Gracias por estar aquí. No, hombre. Mi Dianis Case es experta para hacer pastel. Mi hermosa Magnolia Estrada. Gracias por estar aquí, mi Magnolia. Mi Isabel Rivera. Gracias por estar aquí. Lalo Duarte. Hola. Mucho gusto. Eddie Juárez. Gracias por estar aquí. Qué linda, hermosa. Buenas noches a todos. Gracias. Disculpen la desvelada. Nada más dije, voy a hacer ese pasteluki. Hola, Mirna. ¿Cómo estás? Ya te toca venir, Mirna. Hola, mi madre hermosa. Gracias por estar aquí, por el apoyo. Gracias. Se los agradezco de todo corazón. Corazón. Les quería hacer una pregunta. Me hicieron la pregunta a mí. Gracias, mi Belvita. Muchos saludos y abrazos. Y un beso hasta mi Perú. Bendiciones, mi Melvita hermosa, que siempre andas compartiendo, igual que mi Graciela y mi Pame. Gracias, mi Jazz también. Gracias, gracias a todos por estar aquí, de verdad. Se los agradezco de todo corazón. Yo las traje a desvelarse. Perdón. Considiendo con Panchito. ¿Cómo estás, Panchito? Gracias por estar aquí, Panchito. Mi Evangelina Barajas, gracias por estar aquí, hermosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Espero que bien. Ay, ¿qué les estaba diciendo? Ya me... Oh, una pregunta. Me dijeron, este, me hicieron la... ¿Cómo me dijeron? ¿Me preguntaron o no me dijeron? Me dijeron, ¿por qué no... Hi... Why do you not hide your subscribers? ¿Por qué no escondes tus suscriptores? Le dije, ¿por qué? O sea, no entiendo por qué. Mi Mari Rivera, mi boricua consentida, hermosa. Bendiciones hasta a mí. Pues el tolico, este, me hicieron esa... O sea, me hicieron ese comentario o esa pregunta, pero no entiendo por qué. O sea, yo no sabía que tenía que esconder mis suscriptores. Hola, Milis. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Y dije, les voy a preguntar. Obvio, Jazz. Jazz tal, le voy a mandar mi dirección a Cari. Mi Emma. Ja, 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 ja. Ya... Dice, ya me, pues, mis mediasis... Ja, 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 ja. Ay, qué hermosas, evangelias, saludos. Están saludando a todos. Milis Luna está saludando a Liz, a Liz Luna. Cocinando con Panchito dice, hola, pocha. Mi Liz dice, Liz, saludos, hermosa. Dice, dijo, Juárez Aragón, dice, mexicanita, nita. Hola, mexicanita, nita. Gracias por estar aquí. Mi Jazz dice, Majo. Mi Panchito dice, hola, Liz. Mi Jazz dice, hola, Liz. Liz, saludos. Dice Liz, Panchito, evangelina. Dice Panchito. No, dice Panchoto Villegas, saludos. Así pusiste ese evangelio. Yo te vi. Honestoso, pues, yo lo leí. Dice Liz Luna, pocha, saludos. Me dice, Regia. Dice, misis, hola, Panchito. Dice, Karen Liz, M, saludos. Dice Liz, hi, la Regia Jarocha. Dice, María Rivera, Liz Luna, Regia, Karen Liz. Pamela, bendiciones a todas hermosas. Mi Jazz dice, que ya ganó la batidora, la Ema. Hola, 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 hola. Pero hasta que llegué a mis mil, todavía, uh, me falta ya. Como van las reglas de YouTube. ¿Quién sabe si lo hagan? Dice. Panchito, ¿dónde estabas? Ja, ja, ja. Bendiciones. Dice Evangelina. Ja, ja. Sorry. La cocina de Pochelis Luna, hola, preciosa. Liz M. Dice, María Rivera. Está saludando. Dice, hola, mi Dayapulido. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, hermosa. Bendiciones. A ver, ¿dónde me quedé? Estás saludando a mi Jazz. Eddie Juárez dice, Liz Luna, hola. Están saludando. Karen dice, María Rivera, hola. Mi Grace dice, todas las decisiones de tu canal las tomas tú. Si quieres quitar, poner, ocultar tus caricaturas. En fin, lo que quieras es tu decisión, Karen. Ah, no, es que me hicieron esa. Gracias, mi Chelita. Siempre mi Grace. Yo no te digo Chelita. Yo te digo mi Grace. Este, o sea, me hicieron eso porque tenía que ocultar. Le dije yo, ¿pero por qué? O sea, tengo que ir a leer las reglas de YouTube porque no sabía que se tenían que ocultar. Yo no sé para qué los oculta. Pues tengo los que tengo. Ni modo que tenga más o me van a aparecer de así. No entiendo. Panchito Villegas, saludos. Dice Evangelina. María Rivera dice, ando ahorrando letras. Mi Boricua. Dice Mexicanita. Dice, hola, la regia. Cocinando con Panchito, Pamela, Graciela, Edith. Bendiciones. Dice mi Cis. Mi María hermosa, nuestra boricua consentida. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Tiempo fuera. O sea, es mi boricua consentida. Ya de ustedes, ¿quién sabe? No, 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 no. Es pura broma. Es nuestra boricua consentida. Boricua consentida. Mexicán boricua. Así le voy a decir. También. Porque ya se está haciendo mexicana, ¿verdad? Mi boricua consentida. Eddie Juárez Aragón Esther está saludando. Emma Vázquez. Ya veo que el futuro y ahí me parece una batidora de cinco de las. Ella dice Liduna. Hola. Ay, Emma. Ay, Dios mío. Ay, todos están saludando. Dice con Mari de todo un poco. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Juárez dice Melba Nonura. Hola. Mari Rivera dice jajaja. Eddie Juárez dice mi teteo. ¿Cómo estás? Mi Daya Pulido dice Graciela. Mi evangelina dice Eddie Juárez Aragón. Saludos. Eddie Juárez dice Maribel Corril. Saludos. Melvita. Hola a todos. Está saludando a todos y completitos que no se van a sentir, por favor. Dice Maribel Corril. Hola Pamela Machado. Dice Missy Celita Hermosa. Tienes toda la razón. Así es. Tiene toda la razón. Cada quien hace con su canal lo que guste. La Emma es que dice que ya miro el futuro. Dura y que va a ganar. A la mejor es bruja, millas. ¿Cómo sabes? Dice Maribel. Ja, ja, ja. Dice millas. Hola Melvita. Está saludando. Mi evangelina hermosa. Nos encontramos de vuelta. Dice mi tete. Dice Vajalina Barajas. Dayan Pulido. Saludos. Pamela Machado dice Dayan Pulido. Hola hermosa. Dice mi Dalia Ortiz. Ay, ya se me fue. Espérate. ¿Aún estás? ¿Aún estás, manita? Ay, ya te me fuiste. Paliva, paliva. ¿Aún estás? Graciela, Edith. Hola, todos se están saludando. ¿Dónde estás? Me han pulido. Jarocha, hola. Ay, ya se me fui. Y luego me va la plata que me atraso mucho. Perdónenme. Soy una tonta y me ofusqué. A ver, hola, listos. Panchito llega. Saludos. Pancho, hola. Saludos. Karen, hola. ¿Dónde estás, Dalia? Que ahí te estaba leyendo a ti. Mi Dalia. Ay, no te encuentro, Dalia. Ay, me quedé con Dalia. Ahí está, ahí está. Hola, mi Cari. Hola a todos. Estoy preparando de cenar por aquí. Escucho. Gracias, mi Dalia. Provechito, María Rivera. Ups, ahora fue. Dice mi Grace. Jiji, Graciela, Chelita. Grace, todo es bienvenido, solo que no aumenten. Dice María Rivera, ¿quién da más? Misis es nuestra. Saluda, mi vida, por favor. Mi esposo, ya se va a jugar softball. Hola, buenas noches. Ya se va a jugar. Hasta luego. Suerte, mi vida. Me saludas al Canseco. Dice, ya se va mi esposo, se va a ir a jugar. Iba a ir con él, pero me puse a hacer pastel mejor. Sí, mi hermosa Tete. Hola, llegué tarde. No le hace mi Magda. ¿Cómo estás, mi Magda? Gracias por estar aquí, hermosa. Liz Luna, blog con Mari, saludos. Dice mi jazz. Hola, Mari. Mexicanita, dice, hola, Edith Juárez Aragón. Liz dice, Dalia, se están saludando. Con Mari dice, saludos. Pamé dice, con Mari de todo, pocos saludos. Dice María Rivera, solo que no sea donde tiemble. Ay, no, acá ahora tiembla casi todos los días. Ay, Dios guarde. Que Dios nos agarre confesados. Dalia dice, hola, Luz María. Liz Luna dice, Magda Verdugo, saludos, hermosa. Mi Grace dice, con Mari de todo, un poco bienvenida. Gracias, mi Chelita. Ay, que no te digo Chelita yo. Te digo Grace. Gracias por darle la bienvenida, mi hermosa. Tú sí que mereces un premio enorme, mi Grace. Porque tú sí trabajas como mi jazz, como todas, como mi PAME, como todos que comparten. Gracias, gracias de verdad. Y no es, o sea, no es obligatorio. No es obligación de ustedes, pero lo hacen gracias. Yo sí que a ustedes les estoy muy agradecida. A todos mis llavecitas, de ahí han podido. Dice Pamela Evangelina, la está saludando. Mi PAME dice, dale, Ortiz, hola, hermosa. Magda dice, hola, hola, hola a todas desde la A hasta la Z, por si les hace falta. Así dijo mi Magda. Bueno, no es cierto, pero yo le puse poquito. Liz, dale, Ortiz, saludos, hermosa. Dice con Mari, dice Pamela, hola. Mi Grace dice, Liz M, hola, linda. Mi tete dice, mi Mari, Dios te proteja. Mi ya dice, con Mari y todo, un poco linda, bienvenida. Mi Edith dice, María Rivera, que Dios los proteja. Son muy feos los temblores. Oraciones para ustedes. Sí, son muy feos los temblores. Dios guarde. Chicas, no olviden dejar sus likes. Gracias, mi Liz Luna, hermosa. Gracias. Emma dice, jazz. Y veo en tu futuro que te vas a seguir portando más. Ay, te vas a seguir. Ay, Emma. Te digo, Emita. Ay, Emma. Ay, yo ando bien atrasada. ¿Dónde estaba? Con Emma. ¿Dónde está Emma? Uy, ya me atrasé otra vez. ¿Dónde está Emma? Ya me atrasé otra vez. Y eso que ya iba adelantado por la culpa de Emma. Dale Ortiz dice, hola, Pame. Con todo, Mari dice, Graciela, hola. Mi Grace dice, Dalia, preciosa, hola. Mi Cis dice, Pame, hermosa. Con Mari dice, la regia, hola. Dalia dice, Chelita, hermosa. Mi jazz dice, eso, ni lo dudes, mi Emma. Ay, mi jazz, pórtate bien. Dice mi Edith, mexicanita, Anita. Saludos, bendiciones. Mi Dalia dice, Chelita, María Rivera Pochita, estoy nerviosa ya. Edith, mil gracias, hermosa. Karen dice, jaja, dime mi futuro. Ándale, Emma. ¿Quién te manda? Ahora nos vas a tener que decir el futuro. Ya te está pidiendo, Karen, que le digas el futuro. Mi Cis dice, mi Dalia, hermosa, aprovecho. Mi jazz dice, ahora ni... Padre santo, protégeme de la M. Te pasas, mi jazz. Dice mi Lague de Akari. ¿Qué hora es allá? Aquí son las 7.36. Bueno, ahorita. Antes, cuando me preguntaste, yo creo que eran como las 7.10. Dice mi tete de mitad. Dice, hola, Miriam, ¿cómo estás? Hola, Akari. ¿Cómo va el pastel? Pues creo que bien. Ahí va, subiéndose. Está oriéndose un poquito. Dice, dale, Ortizola, mi pocha hermosa. Dice, Karen, dale, Ortizola. Miriam dice, saludos a todas las chicas bellas. Y les puso unos carazoncitos y un ramo de flores, ¿ok? Saludó a todas. Dice, Emma Vázquez, sí, ya soy bruja porque no me gusta peinarme. Pues ahí andamos iguales. Mira, yo tampoco ya ando. No me puse ni spray. Dice, hola, Miriam, Nervanchino, ¿cómo estás, hermosa? Gracias por estar aquí, preciosa. Dale, Ortiz, aquí estoy, jaja. Dice, Edith Juárez, dice Graciela Cauto. Pamela Machado, María Rivera, Dios los proteja. Mi jazz dice, hola, Miriam. Mi jazz dice, hola, Mine. Edith Juárez dice, Miriam Narroyo, hola. Mi jazz dice, hola, mi Dalia. Erika Román, hola, gracias por estar aquí, mi Eriquita hermosa. Dice, hola a todos, buenas noches. Saludó a todos, mi Erika. Así es que no digan que de a uno por uno los va a saludar. A todos se saludan. Dice, mi boricua consentida. Dice, amén, Pamela, y gracias. Mi tete dice, sí, Mari. Yo sé, mantente bajo algún marco de la puerta. Ay, ni me digan porque me dicen. A mí sí me da mucho miedo. A mí me tocó el del 85 en Mexicali. No, qué horror. Dice, Miriam Narroyo. Hola, hermosa. Hola, mi jazz. Saludos, dice Miriam. Regia Garocho, saludos, muñeca. Ay, ándale, hasta te dijo, muñeca. ¿Quieres miletes, Miriam? Edi Juárez dice, dale, Ortiz. Pamela dice, ahora que se están saludando todas, todas. Dice, mi neola. Mi jazz dice, ja, 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 ema. De mi morge. No estés hablando, ejo. Pero no está hablando de tu morge. Dice Miriam. Pamela Manchado, saludos. Mi gris dice, el sazón de Miriam Narroyo y más. Hola, preciosa. Milagra Arape. Dice, sí. Erika Román, un corazoncito. Hola, saludos. Dice Miriam. La pocha, saludos. Magra dice, hola, don Dani. No, pues voy bien atrasada porque ya se fue. Kari, allá tiembla porque acá ahora tiembla casi todos los días. No me digas eso, mi boricua consentida. Aquí sí tiembla, pero a veces no se siente. Sí es porque estamos cercas de, ¿cómo se dice? Donde pasa la falla de San Andrés y sí tiembla. California siempre tiembla y nosotros estamos con la frontera de California. Y sí se siente, pero a veces no lo sentimos nosotros tanto. Dice, recuerden dejar su apoyo a nuestra amiga Kari. Gracias, millas. Dice, hola, esposo. Uy, estoy bien atrasada, gacha. Qué vergüenza, puras fallas conmigo. Dice, hola, Chelita. Bueno, ya, bye, esposito, mi Kari. Todos te dijeron bye, ya se fue. Y mi perro está llorando porque se fue su papá. Buenas noches para tu esposo. Gracias por saludar a mi marido. Yo no le digo marido porque le estoy diciendo marido. Mi esposo. Bueno. Dice, hola, señor de Kari. No, el señor está en los cielos. Él es mi esposo. No te creas, Maribel, pero el señor es de los cielos. Buenas noches, esposo de Kari. Bye, don Dani. Dice, mi jazz. Hola, mi plebe. Dice, Mar. Saludos. Minerva Chino. Saludos. Dice, mi pame. Dice, Minerva Chino. Chelita. Hola. Todos están saludando. Ya, ya. Todos están saludando. Hola, 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 hola. Así digo yo, Kari. Dios nos coja. Confesan. Ay, mi morico es consentida. Ay, Dios. Estás blasfemeando, muchacha. Emma Vázquez de Cero. Hola, hermosa. Mi mara, hermosa, Kari. Dice, hola, Magda. Dice, Maribel Corrí. Minerva dice, hola, pa, me te extraño. No le puse a 325. No, acuérdense que le tengo que poner a 325. Uy, ya. ¿Desde cuándo ya? Mira. Saludos, mi bella, hermosa, Gaby Vicuña. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola, el sazón de Miriam Narrojo. Voy a leer de rápido. Hendrix. Quiet. Dice, dale a Ortiz. Hola, te está saludando. Miriam con Mari. Dice, vamos, vamos. Mi gente, dejen sus huellas arriba. Viva, gracias, mi Mari. Dice, Dijuárez, Magda Verduro. Hola. Mi Gray dice, Erika, hola. Mi niño hermoso, aquí estamos. O sea, ayudos, dice mi niño. Los veo, lo veo nada. Es que la luz, yo creo. Le prendí mucho la luz. Acá me ves. Acá no me ves. ¿Me ves? ¿Me escuchas? Ok. Dice, dale a Hola, Miriam. Dice, ma vas que es amiguita. Mine, hola. Instagram de Kari. Gracias, mi jazz. Erika Román. Dice, Julio. Un beso. Liz dice, Kari. What flavor is going to be the cake? Vanilla. De vainilla, perdón. Me está preguntando de que si, de qué sabor va a ser el pastel. Le estoy diciendo que va a ser de vainilla. Creo. Oh, ya me fui muy. Oh, ya. Estoy bien. Ya no escriban para que se ponga el corriente. Sí, por favor. Gracias, mi Magda. Ja, 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 patito. Dice Mari. ¿A poco ya llegó la patito? No le he visto a Magda que salude. Oh, no. Kari está muy atrasada. Demasiado atrasada. Por favor, ya no escriban. El guanaco solitario, 120. Gracias por estar aquí. Dice, en el alto. Sí, espérense. Espera tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo para que yo me acomode. Espérense, lleguen a ustedes. Hola, patito hermoso. Ya están todos. Hola, patito. Corretiza. Escribo. María, soy un patito. Corretiza. Escribo. Patito volador. Dalia. Oja, ja, patito. Milaguedes. Una. Se está riendo. Hola, pocha. Pamela. Todos se están riendo. Ya no voy a leer. Claribel. Borja. Bienvenida. Ja, ja, Emma. La Vidente. Si quieren consultar, llamar a 1800. Emma. Mira, Emma. María dice, ¿a qué se está riendo? Ay, Kari. Nice to see you. Hola, mi Paula. Gracias por estar aquí. Thank you so much. I appreciate it. Le estoy diciendo gracias por estar aquí. Aprecio que estés aquí. Dice, mi Dalia, estabas dando de comer cuando te saludé. Ya te saludé, Patito. Me encanta cuando ponemos saludar a mi alias y alto. Semáforo rojo, amarillo, verde. Por favor, si es cierto, háganle caso. Marce, hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. María Rivera está llegando. Huepa, ja, ja, ja. Paula Olvera te está saludando. Pame, Emma Vasquez, Karen. Gracias por pasar mis datos. Marce, hola, están saludando. Emma dice, buenas noches a todos. Dice, Marce, dale a ti. Sí, mi pocha, ja, ja, ja. Milla dice, hola, Paula. Hola, Juan Carlos. Gracias por estar aquí. Ajá, nadie me vio. Pasé directo a la cocina y me tomé un vaso de agua. Ey, te tomaste el vinito que tengo ahí. No te hagas. ¿Para qué te haces? Ahí tengo vinito. Dice, mi tete, misis, ya me puse. No empieces. Te dije, misis. Te dije, tete, que te calmaras. No, dije que no me iba a reír ahora. Tengo que estar seria, seria. Oh, por favor. Ya saben que nomás me dicen algo y ya me río. Palma Olvera, Magda. Marce Forja, hola. Ay, Dios mío. Magda Verdugo, hola. Millas, gracias, millas, por ponerme. Marce Forja, recién le muchas gracias. Hey, Rex. Minerva dice, Emma, ¿le vas a hacer la competencia chonita? Dice, gato, gato, están riendo. Pájala, dice, ya casi las ocho. Dice, yuca, juca, hola, Julio. Ay, voy bien atrasada. Pírenme. Sí, pero di por qué. No, no, espérate, tete, calmada, eh. No me, no me ha leído. ¿Quién no te ha leído? Sería, sería tú, Kari? No, pues, guau. Magda, sí, mira. Oh, yo quiero ser seria como Kari. Ay, Kari, se dice el agua o el agua. Hola, pues. Se pasa, no estén diciendo cosas, por favor. Mira, pues, ya, te dije que se calmaran. Ja, 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 milagueda, Karenjo. Sería, no hagan que sería mi Karenjo. Sí, porque no tengo zapetas ni nada, milagueda. No se está. Sentaremos. Alto, Marce, pase. Vas a dudar los zapigapocha. Todo bien, gracias. Me fui, regresé todavía. Me llega. Ay, ya no los voy a leer, pues. Ja, 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 Karen. Hace rapidito. Sí, hermana de Chihuahua. Hola, Mermita, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Aquí esperando a que te pare. Y, Mermita, es que no puedo. No, le estoy diciendo. Espérense, ya no escriban. Y siguen escribiendo y, pues, me gana la risa. Dice María Rivera, Regia, se dice. Miren, pues. Cálmense. Pongan atención. No puedo leer. Espérenme tantito. Ay, ya no voy a leer, ¿eh? Ya, ya, ya cambie. Ya llegué. Ya, ya, ya. De verdad que ya llegué. Miren, ya estoy. Dice, Mami's Guerra. Feliz noche, Kari. Me despido. Adiós a todos. Feliz noche. Bienvenidos. Gracias. Que te vaya bien. Gracias por haber pasado aquí. Que pases buenas noches. Bendiciones. Y disculpa que llegué muy tarde. Dice, Kari, te voy a decir tu futuro una vez. A ver, espérate. Tu futuro una vez de cordesía, ¿ok? En tu futuro veo que, 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 que le enviarás una batidora a una chica muy guapa llamada Emma. Ay, te paso, tío. Ay, Dios mío. Hola, Marce. Dice, mi, dale. Hola, buenas noches. Irma de Chihuahua. Bienvenida. Estás saludando. Dice, se va a hacer pipi, Kari. Pues, no. Yo no tengo mi chonita que me traiga mis pañales ni a mi productor. Chara de León, ¿cómo estás, hermosa? Ya te extrañaba. Qué bien, Mini. Ay, no, Dios mío. Dice, Liz, Kari, you gotta... Es que... Ay, no, Dios mío. Es lo que dicen mis hermanas. Dice, o sea, que cuando ellas están, o sea, preocupadas o están con estrés o están con lo que sea, mis amigas también decían, ay, no, ya viene Kari, ya, ya nos vamos a, a desestresar. Y yo les decía que soy su payasito, ¿ok? Pero sí, sí, mis hermanas también a esa reunión que voy a ir el, el sábado primero, Dios, al cumpleaños de mi tío, hermano mayor de mi mamá. Ya dicen, ya todo el mundo me mandó mensajes. Sí, vas a venir, sí, vas a venir. Ajá, brincastes algunos, mi Kari. Pues sí los brinqué, pero si no, ya me voy a atrasar, ma. Yuli, hola, Charita, dice, queremos pastel. Tastel, pastel, dice Mine. Mine, a ver, no, Mine no dijo. Mine chino, yo tomando una tole de masa y arroz blanco que me hizo mi mami. Ay, qué chiquis eres, pues danos. Mi hija, en vez de decirme. De te te pases, te dije que no dijeras eso. Ha de estar estresada, mi Kari, muy estresada. Ay, no, ya sí me, sí me, ya me los brinqué todos, porque ya no puedo leer. Oh, chau, hola, Regia. Ajá, ya ve, ya se me fue. A ver, untas. Untas. Está haciendo frío en Las Vegas, no, hombre, está haciendo un calorón. Primero estaba fresco, bajó hasta 78, y ahorita ya subió ahora. Bien caliente. Dice, Kari, ¿tienes pañales, producción pañales para Kari? No, no hay. Ya no me quieren ni el productor, ni mi asistenta personal, ni mi manejador. Chara hermosa, tanto tiempo, hola, Chara. Malagueda se ha brincado aún, no nos lee. Ay, mi malagueda, síguese, majo, no ganarás hoy, ve. Ando con los preparativos, Kari, del nacimiento de mi sobrinito esta semana, se alivia mi hermanita. Ay, muchas bendiciones, qué felicidad. Espero que todo salga bien, mi Chara. Ya te extrañaba, bueno, no he hecho rapidines, pero en otros en vivos no te había visto, mija. Me da mucho gusto saludar a todos, ya las extrañaba, de verdad. Pero no sean malas, no se burlen de mí, no me pongan cosas para no reírme. Pucha, te voy a bloquear, de desbloquear. ¿Cómo va el pan? Ya ni sé cómo va el pan por andar con ustedes. Ya olió. ¿Cómo va el pan? ¿Cómo va el pan? Y yo atrasada por la culpa de ustedes. Me manda un poquito. Hasta el moquillo se me salió por la culpa de ustedes. Dice, dijo Ares Aragón. Ja, ja, ja. Dice, Nerva, ven amiga, hola ermita. Dice, pocha, te voy a bloquear. ¿Cómo va el pan? Ya, gracias por decirme a mí, Grace. Bye, Kari. Pase a dejarte. Que tenga linda noche. Bendiciones. Bye, Marceford. Que pases buenas noches. Gracias por haber pasado aquí. Magda dice, ¿a dónde vas, Karin? No, pues a ver el pastel. No, el sábado a San Diego. A un tío que le van a celebrar, mis primos le van a celebrar a sus 83 años y como ya no camina, ya no puede caminar. Entonces, por eso vamos a ir. Mine, dame, Charalio, hola, María hermosa. Bendiciones para ti, Emma. Dice, gracias, amiga. Dice, Marceford, pocha. Charalio, hola, esta hermosa. Ya ves, ya está. Ya lo fui a ver, pero todavía no estaba. Le puse 30 minutos y todavía no. Y todavía no. Voy a dar otro poquito. Dice, el mundo de Eker, hola. Hola, eres nuevo aquí, ¿verdad? Bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, mi Lore, gracias por estar aquí. Magda dice, era de vainilla, ahora es de chocolate porque se quemó. No, no, Magda, todavía no. Producción, no ha de darse abasto. Charalio, preciosa, hola. La Karen baja por pañales, Melba, por eso le encargué. Mari, van a decir que estamos loquitas. Pero, ¿a poco no está mejor así que andarse, andar a, este, hablando cosas que no deben estar mejor así? ¿Qué me importa que me digan que me río? ¿Qué me importa que digan que si me hago pipí o no? ¿Qué me importa? Mejor así, me gusta que se ríen y que pasemos un rato agradable. Cállate, por favor, Mari, ja, ja, ja. Mi Nerva dice, ya me dio mucha calor con el atole caliente, con las risas de Karen. Ay, no, Mari, te bloqueo, dice Patito, dice mi tete. ¿Quién me va a bloquear? Ja, 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 dice mi boricua cosetida, dice Patito. Hola, Dalia, dice mi yadla, Karen va por pañales, dice Mari, van a decir que estamos loquitas, dice Ema, cha, preciosa, hola. Milagueda producción. Este, ya, eso ya lo leí, Magda dice Eera, ya lo leí también. Hola, Patito hermosa, hola, Carichula, hola, Dalia, ja, 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 Magda, ja, 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 Magda. El mundo de Querola, ja, 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 yo no estoy azul. Jaja, yo no estoy azul, María. Si me ves azul, estás viendo más. Delicias, Celores, entrando y dejando sus like, chicos. Chara de León, felicidades a tu primo, Karin. No, es mi tío. Cumple 83 años. es el hermano mayor de mi mamá Patito Volador Blocks, Magda es de vainilla el chocolate, no, todavía no se quema mi Ale sigue le haciendo segunda Magda dice, delicias de los saluditos a todas las del chat, está saludando a todos mis delicias de Lore, jajaja, aquí Karen jajaja, hola Lore sus like chicas, gracias, el mundo de Eker, saludos, está saludando a mi Pame, María Oceanos bloqueará a todas, no les puede bloquear porque tienen azul pues jajaja, sus like chicas Karen jajaja, dice a tu tío Kari, entendí primo no, no te preocupes mi charita mía, le dice Karen, pañales medianos por favor talco, toallitas, no, el talco no hace daño, talco no se les debe poner ni a los niños, es malísimo, malísimo el talco, jamás le deben de poner a un niño talco para bebé es lo peor que le puedes poner a un bebé los míos dos, dos x dice mi tt, delicias de Lore Grace dice Isabel, ventas y Robles, bienvenida, gracias mi chabelita por estar aquí, no te vi el mundo de Eker, chara de león, hola mi jazz dice, diles, me río y no, no se olviden de dejar su like, gracias mi Gaby hermosa, Juan Carlos, sí que importa a ver, juntas Juan Carlos, dice, sí que importa mi mamá me dijo con quién es a ver espérenme, espérenme, tiempo, tiempo tiempo, porque si no, no puedo leer a Juan Carlos, ¿dónde estás? ya te me perdiste Juan Carlos dice, sí que importa mi mamá me dijo con quién estás en el cuarto y yo le dije con nadie pero hay alguien que se ríe dile con una viejita gran mamá que está loquita y se ríe por todo ay pobrecito mi huacana de ese hijo, qué loca estás ay, va a decir tu mamá mejor ni me la presente vieja loca va a decir una que se ríe sola Isabel, ventas, mi chabelita te está saludando mi lágrida dice se han visto casos chara de león, el mundo de Eker está saludando y Dale dice Juan Carlos me dice Kari, para la próxima si sus hermanas están tristes o desconsoladas dile que agarren un zapato ¿un zapato? porque un zapato consuela ay, de pasos mi linda ay, Dios mío dice Juan Carlos bueno, ma maicena pues en lugar de talco si es mejor la maicena la verdad la maicena es mucho mejor mi patito dice mi grecia cada uno de ustedes gracias por su like gracias dice mi 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 boricua consentida ay, yo creo que ya se me quemó mi pastel ya me voy a atrasar otra vez y eso es su culpa no es la mía y ahora su maicena va a decir es que era de cocholate le tengo que meter un palillo porque si no no voy a saber limpio 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 y entonces donde está el papel parchment paper ya traigo mi nariz a todo lo que da para poner los pasteles al rey acuérdense si lo ponen lo que da así y con la nariz a todo lo que da y para abajo y para abajo no le hace que se peguen en el papel así se enfrían más que se le faltó un poquito al grandote le faltó un poquito véneme tantito porque por favor que suena la nariz pura salía con ustedes y ahora me tengo que limpiar las manos porque no voy a agarrar nada pero si ahora ¿quién quiere venir a lavar mi traste? levanta la mano porque han de saber que odio levantarme y que encuentre mis trastes sucios odio no sé por qué pero no me gusta aire odio con odio miren así quedo mis trastes muchos 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 entonces ¿en qué íbamos a ver? dice producción por favor pañales falla los más grandes porfis dice don Juan Carlos a mí mi esposo se me queda viendo ya no digan eso van a decir que está loquita la doña dice yo a mi bebé no le pongo talco le tapa los poros de su piel exacto dice mi la maicena la maicena es mejor sí es mucho mejor también cuando tienes alergia si te pones maicena es mucho mejor jajaja jajaja talco lealiz jajaja ay memo no está memo no vino memo mis niños no me quieren no Dalia al contrario yo les ponía a mis hijos cuando se rozaban no talco no jamás se le deben de poner Talia pediste pediste tarde ya no quedaron pañales dice Minerva vieron lo yo vi se cambió de lugar no estoy en el mismo lugar a mi me encanta lavar trastes órale mi charita ya estuvieras aquí en Las Vegas yo odio lavar trastes pero pues lo hago porque no me gusta que queden trastes ya extrañaba a la Karen ay gracias mi jazz Dalia mi Karen en serio N9 alcancé pañal Lalo Duarte dice ya está el quequi no todavía no está sí mucha razón Melvitas se olvida uno de los dolores dice ¿quiénes extrañaban a la Karen yo? ay mi jazz Mar dice yo la cocina de Pochayón qué bella sí y mucho que se le extraña gracias mi charita gracias a todos hola carihermosa buenas noches aquí allá no sé qué hora es aquí son las 8 mire gracias por estar aquí sí regia gracias a todas dice talco jamás irrita la piel del bebé sí así es dice Irene hola Lalo dice Irene Nubi Grace bienvenida Karen yo gracias yo también las extrañaba de verdad hola Irene saludos yo extraño gracias milagueda arape 8 sí aquí son las 8 con 2 minutos dice chaleón borró su mensaje no sé por qué hola mi cat cómo estás gracias hermosa gracias por pasar a dejar tu like gracias gracias te lo agradezco Dalia yo también las extrañaba mi Ale yo también no me gusta lavar trastes pero si los lavo quien los lava pues yo no aquí tengo lavadora de trastes y los puede como los puede lavar mi esposo los puede lavar mi hijo mi hija pero a mí me gusta lavarlos o sea si estoy ensuciando algo si estoy haciendo comida y dejo trastes sucios me gusta lavarlos ahorita no los estoy lavando pero a mí me gusta siempre y se han fijado siempre me gusta estar lavando los trastes porque no me gusta que esté tiradero en el rancho de mi esposo dicen que una señora para limpiarlos arrastraba a ver a ver como en el rancho de mi esposo dicen que una señora para limpiarlos los arrastraba en la tierra para limpiar los niños jesús de veracruz nombre no me digas eso dice Irene hola chicas hermosas ay gracias que te tomas dice aquí son las 10 chara hoy es tarde ya hola mi casa dice mi jazz dice pocha saludando hola mi jazz mi pocha bellas saluditos hola mi pocha dice mi dalia como que dice mi pocha como cris dice jaja milagueda dice hola mi casa hermosa dice mi dalia la regia jarocha hola dice Irene chara de león dice yo cuando cocino voy lavando trastes si así debe de ser mi tete eso decían yo no lo mire bendito dios si es que pasa sucede cuando pasa verdad o pasa cuando sucede pues así hay acá son las 9 las 11 mi dale hermosa hola Pamela pobre colita de los niños si oye mi pocha mocha hola aire mirene preciosa carramos hola hermosa dice regia aquí son las 11 edith dice solo se ha rozado mi bebé cuando anda con los dientitos si le tienes que dar mucho líquido mucha agua para que no se no se rocen pobrecitos o ponle maicena con manteca manteca vegetal o manteca la manteca con eso le puedes poner que le ayuda mucho dice pechocha hola dice carramos hola michelita graciela dice milagueda pobre niño si oye ya está el panito cari edy juárez aragón yo hola carramos gracias por el dato cari ya son adulteros pero el muy cochino dice que ya son adulteros pero si muy cochina la señora oh oh donde que los la agolete si no veo los las cosas estas o m g todos salieron así pero los otros ya los volteé mire está chiring esponjocito 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 con eso me salieron cuatro de seis pulgadas tres de dos pulgadas de alto y uno de tres pulgadas de alto miren miren mi panito déjenme enseñaros para que vean que si salió bonito como está esponjocito ya se me antoja partir pero yo sé que me lo siempre que hago pasela aquí en mi casa mi esposo al otro día dice ay me encargaron uno y ya se lo tengo que dar porque si hablan por teléfono ahorita me va a decir me va a dar mensaje y me va a decir por favor me puedes hacer dos para mañana listo nomás que se enfríe no le hace que se peguen abajo en el plato digo en el papel ya quedaron miren deli deliciosos y yo los hago a ver tengo jaica crema de esta esta crema para batir es la que uso yo del samsa esta heavy cream es el la que uso dicho ahorita obvio que voy a tomar un agüita porque ya me dio sal si el universo esta en paz yo tambien verdad asi debo de decir bueno chicas no voy a hacer ahorita dice a ver a ver hola mi lolis como estas gracias por estar aquí esponjos esponjoso quise decir este es el traicionero si o con unas hojas de pitón santo cristo de dios que rico esponjoso gracias por el dato cari agua agua de manzanilla es buenisimo si el te de manzanilla es buenisimo para limpiar a los niños y todo limpiarlos con eso si es muy bueno adultos wow yo quiero que bonitos te quedaron siempre siempre me quedan así fíjense ya ya lo saben ustedes las que siempre me han visto como hago los pasajes siempre quedan así así es que a ustedes les pueden quedar son lo más fácil del mundo nada que le pones esto y que le pone una nena hasta pueden poner todo igual o sea todo al mismo tiempo y no no tienen que esperarse dice que hermoso pan cari y sabe más mi mar en los vuelos todavía se limpian la colita los adultos el elote del maíz posiblemente verdad pero pues a lo mejor nosotros somos ignorantes pero es lo más natural lo más para ellos que tal si era para limpiar la colita de sus chiquillos no existía el papel higiénico exacto exacto que rico es composo ay estoy leyendo de los de la limpiada y ustedes están hablando el pastel pues ay dios dice carramos que precioso te sale el pan ay mi cat cuando vaya ya te hago uno para que tengas y tú lo decores dice mi loli sola uy está bien atrasada así mi malague de ignorancia y lo no se dice así se dice lo floja lo evitar la fatiga mi tete hola cari dice mi lolis pícalo que somos muchas cari mis hijos ocupé vaselina y nunca se rozaron si Grace con vaselina también es buenísima la vaselina pero siempre y cuando o sea lo tienes que poner bueno como nos decía el doctor siempre y cuando o sea no no obstruir nada que deba obstruir pues con cuidado dice me despido buenas noches que descansen gracias mi edith por haber estado aquí gracias dios que te bendiga besitos cristo para para domine en serio ouch dice hola marilolis buenas noches a todas saludó marilolis hace rato yo apenas lo estoy leyendo así con unas hojas de pitón es focoso es decir jaja este es el celular cariñosa llegué hola mi peque hermosa no te había saludado hola melba todos están saludando marilolis dice mi jazz mi mamá y mi abuela me decían a ver espérate mi mamá y mi abuela me decían que les pusiera en su colita rosada y luego se les quitaba lo rosado yo si lo hice y si vieran que padre porque no me rosaba la entrepiernas me echaba si es muy bueno dicen que si es muy bueno dice mirmita ya terminé mi quehacer nocturno gracias por sus saludos no estaba leyendo pero si escuchando y riendo sobre todo chan que consuela ay mirmita mi pequejo y sin batería wow te digo cari que te salen hermosos tus panes super rápidos ustedes los pueden hacer y les van a salir exactamente así lo ponen a calentar al horno a 325 o 177 grados bueno que dicen 180 para cerrarlo y le bajan 5 grados menos o sea yo lo tengo en 350 para calentarlo y lo bajo a 325 y siempre lo dejo media hora máximo 32 minutos peque hola y santo remedio hola mariloli hola loli todos están saludando hola mi morse dice tu morse peque mi grace dice hola mariloli dice todos están cari te llamé hoy no me contestaste hoy pues vuélveme a llamar mi teléfono está ahí arriba mi lolis sorry perdóname no escuché marisol hola buenas noches gracias mi marisol por estar aquí te quejo ema están saludando a todos gracias gracias de verdad que gracias por ver por pasar un rato conmigo a las que les gusta y a las que no pues sorry dice no ya no leo mi lagueda hola familia azul blog hola familia azul blog gracias por estar aquí familia azul saludos me puede me puede crecer mejor el cabello y no la nariz hola famela hola dice mi peque mi lagueda dice batería familia azul hola pamela chicas azulitas la cocina de marisol en california yo solo vine a comer cari tengo hambre mucha hambre ay me imagino y has de estar bien cansada mi marisol así le tocó a mi papá mi papá fue a la pizca de la uva y con mi tío con el que voy a ir a festejar la cena este fue la a la pizca del de la lechuga pero ya hace más de 40 años hola peques dice mi ale dice instagram gracias mi grace dice te estás vengando porque quien quien mi lolis familia azul hola dice mi peque hola familia azul dice mi jazz cari se congeló la imagen ay pues vuelvan a refrescar refresquense refresquense la regia con chica les agradezco a todos que estén aquí pero al por favor pueden visitarse todos los canales si gustan ir a visitar a todos los canales pero acuérdense que a a mí me provoca spam si ustedes ponen ya contigo te dejé una florecita te dejé eso o tu jarrencito a mí me me hacen spam a mí me mandan no sé si a usted les ha tocado que les pone una rayita azul arriba me dicen que está en 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 revisión o no sé qué strike no sé unas cosas así que poner entonces les voy a agradecer por favor que no que pueden ir a visitar a todos ustedes los que ustedes gusten claro que sí para eso estamos aquí para apoyarnos nada más que no pongan en el en el chat por favor porque a mí sí me me hacen spam claro que sí se pueden ir a visitar porque pues para eso estamos para apoyarnos pero no para que nos hagan en California dice pero trabajar en el campo es lo más maravilloso porque al final me he hecho mi bailadita ándale mi marisol no como crees dice bye mi lagueda bye mi lagueda sorry que no te vi mi lagueda cuídate mucho bendiciones gracias por haber pasado aquí estar un rato conmigo dice pero al final por favor chicos dice chicas y chicos se agradece su compañía si alguien quiere ir a verlos lo hará sin necesidad de decirlo porque causan spam al canal gracias por su comprensión sí por favor gracias de verdad que sí pueden ir a visitarse todos ya saben cuál es la meditación no maldición gitana no bye mi malagueda dice por venir hermosa mi dala gracias yo digo me dice mi loli yo digo que como piden que uno siga su canal si apenas los mira uno por primera vez no pues no bye mi lagueda noema pero se oye horrible jajaja dice mi gris lina noche mi lagueda dice graciela hola nones a mí me visiten estoy bien así no es que si se pueden ir a visitar pues para eso está el youtube para visitar nada más que las reglas cambiaron y a mí me provoca spam todo lo que lo vayan a ver las reglas y lean las reglas del youtube todo lo que digan ya te dejé cafecito y todo claro que sí se pueden apoyar claro que sí y está en decisión de ellos irlos a visitar a ustedes también para eso estamos aquí jale emano espantes con la maldición gitana guardados familia hola salud gracias por estar aquí bienvenidos todos dice gracias a todos el chat por el apoyo al canal de cari gracias mi erica romana hermosa gracias peque dice ema la maldición gitana chorrillo prieto todas las semanas ay ema ándale millas que tú tenías miedo ándale millas la maldición lo que te va a pasar ya está como lo que dijo la niña de té ay ya está ya está ya está hay un Jesucristo, ese maestro es del chamuco dice Jorge Mali Alicia Silénciate se agradece por su tiempo, dice mi chasjo, dale en serio mi Emma pues alguien me echó la maldición gitana esta semana pasada ay mi pobre Dalia, pobrecita dice mi chasjo la rega gerocha, mira me quiere echar su maldición dice Erika Román dale ajo por pregontonas eso nos pasa ay Dios mío conversación de pobres, siempre terminar en mierda mi boricua así se dice en mi isla ay en la cara y se hace pipí no pues no pues ya no tengo ni productor ni asistenta de Mari Loles ni manejadora ya ya me ya me he abandonado por elemento gancho yo creo mi Erika Emma ya es esto te va a pasar por mentiros ay Dios mío ándale ya mira lo que te va a pasar por mentirosa esa Emma no se anda con juegos cruz ay mi Emma ay te aventaste la del el ombligo de semana esa Emma no se anda con juegos dice mi Juan Carlos solita noche mi linda señora cuídese mucho y me despido de todos muchas bendiciones ay mi Juan Carlos muchas gracias por haber pasado aquí dile a tu mamá que disculpe a la señora loca que se estaba riendo mi vida que pases buenas noches bendiciones dijo mi nervo chino te pasas a figa dice mi ya soy humano dije nada ay mi marido está riendo ay Dios mío dice Juan Carlos perdona mi señora Betty Muñoz hermosa buenas noches gracias por haber pasado aquí espero que te sientas mejor ay Juan Carlos gracias por venir dice mi Dalia María Rivera Juan Carlos perdona bendiciones Erika Román dice hola Betty dice Pamela Machado Betty Muñoz hola está saludando a mi señora Betty hermosa mi chelita dice Betty hermosa hola chelita no ve dije Grace mi Peque Juan Carlos bye la cocina mi tete dice hola hermosa Betty dice María Rivera Betty saludos bendiciones Peque dice hola Betty Muñoz Erika preciosa saludos bendiciones mi irmá de Chihuahua dice ya me la perdí ya me perdí ya me fui ya me fui dice María Rivera es más que dice Vidalia ponte un hilito rojo ponte un hilito rojo antes de que te pegue la maldición gitana mamá Betty hermosa hola dice Dalia Pequejo mamá Betty bendiciones María Rivera ermita bendiciones mi hermosa chara de León bonita noche Juan Carlos Betty Muñoz Graciela preciosa salud bendiciones Dalia dice ya para que ya se me quitó Magda dice Juan Carlos mejor sepa va a decir viejas locas Melba dice hola Betty dice mi rega dice hola mamá Betty Pequejo ermita bendiciones mi jazz un ojo de venado para el palteo al rato voy a decir mi jazz que ya no puede pasar porque anda enferma ay mi jazz fue culpa de tu morso de la hema ay dios mío dice mi loli dice hola Magda dice Betty Muñoz mi pocha hermosa María mi nervo chino dice pero dile que se ponga el hilo rojo en la frente para el mayor aquí lo va a traer mi ay dios Magda ya sabes para la próxima chara de no señora Betty bonita noche mi morico se está riendo ya sé mi patito ahorita las pongo Karen se está riendo aquí estoy dice mine eso es para el hipo pero por si las moscas que se pongan mira ya empañé mis lentes que se lo ponga donde sea dale jaja en mitad dice Betty Muñoz María dale preciosas más más que sí mi negra mi rechelsa hola como estás gracias hola una seguidora de mi business por eso llegué aquí gracias a ellos ahí te conocí en esa comunidad hermosa que conformamos gracias bienvenida eres muy bienvenida aquí gracias por pasar a visitar Peque dice hoy la mi morse ester jajaja dice erica román mi loles dice cari como que llegué tarde estás horneando el pastel ya salió mi marilolís dice mirmita Betty Muñoz Pérez espero se le se le pasado y se le siga pasando muy bien por su cumpleaños dice ay yo pensé que la el hilo rojo mi ermita le dijo ay ermita es que pues andan hablando dice hay que tratar bien a Emma sí miale porque aguas ay ya llegó mi niño hermoso ya llegué andaba comprando unas cositas en el super qué bueno mi niño ya te extrañaba porque ya creo que ya tienes que comprar extra zapetas dice mamala es mala como la carne de ay ay dice pequejo Emma deja en paz a mi morse ándale Emma ya la morse se te va a ir encima Erika Román Memo hola ay ya me fui para arriba ya me fui para arriba ya me fui para arriba ay ya 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 estoy bien atrasado otra vez niños no bueno pues ya me voy a atrasar otra vez no ya 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 estoy bien atrasada dice Emma deja en paz a mi morse Memo bienvenida Rechelza gracias dale por darle la bienvenida Erika si ella es de B-Business ahí siempre yo la conocí en B-Business a los que van en B-Business creo que ya la conocieron a ella María Rivera jajaja andan desatadas hola Memo está saludando a mi maquillaje Ana bonita fresita hola gracias por estar aquí hermosa mi niño ya se emparejó todavía ya llegó mi productor y me va a dar carrilla hombre la Yanet gracias por estar aquí bienvenida Melvita hola Memo dice jajaja Loli dice el hilo rojo en la frente es para no dar hipo no es para que se te quite el hipo pero yo creo que se lo voy a tener que poner por todos lados mi Loli dice mi Ale Emma dale un beso en la frente de ellas para que se proteja y se va a poner en la cámara ay Dios mío dice la Yanet llegué como bien dice Betty Muñoz déjame el bit hermoso saludos bendiciones de que joco morse el ojo de venado en la fe mira tu morse a viejas no se le escapa en lugar de protegerte mira ay Dios mío dice mi niño hola chicas Magda dice si patito hay que tener cuidado con Emma imagínate bienvenida gracias por dar la bienvenida Melba dice hola la Yanet dice Emma Vasquez sí de Erika Roma la Yanet dice cocinando con Valencia hola mami te amo dice Memo la Yanet hola bendiciones dice mi Mari dice Magda hola Memo maquillaje Ana bonita saludos a todas a todos perdón chara de león dice hola memito guapo hola la Yanet dice dale Ortiz hola padrino Memo dice mi tete dice hola señora Betty mi loli dice hola Memo mi se está poniendo mi instagram gracias mi Grace hermosa patito volador dice hola Memito Betty Muñoz Pérez gracias irmita preciosa mi jazz dice ya me voy antes de que Emma me echa la maldición no no te vayas mi jazz quédate dice mi Yanet hermosa dice mi tete cocinando hola guapas ay eso que no me peiné que tal si me hubiera peinado dicen no se rían tanto que los pañales están caros y bien caros minero chino hola Memo y Julio dice Mari Rivera jaja regia maquillaje Ana bonita fresita me me aguarda poquito pastel amiga claro que sí dale Ortiz Memo hola dice Karen hola Memo Dayanet dice hola regia Julio Melba Memo Erika y toditos toditos desde la A a la Z dijo así dijo creo y ya me perdí otra vez ya no perdida ya me fui ya me fui dice la Yanet dice jaja ya sé Karen hola amiguito Julio jaja cari dice mi jaz hola Ana maquillaje hola Julio dice chara preciosa saludos dice mi Betty Muñoz Mary dice jajaja la Yanet ester hola la Yanet dice mi jazz maquillaje bonita hola saludos a todos a la jazz cocinando con Memo Valencia hola dice mi Grace bienvenida Richelza dice Erika Román mi niño dice hola patito hola chara mi Ale dice hola la Yanet mi Emma dice si es para Lipo pero imagínate con la maldición y luego Lipo ay no pobrecita dice hola dice mi niño dice la Yanet hola dice dice mi niño ay mi otro niño ya se me fue hola Yanet la Yanet dice Grace hola dice la Yanet cari caja Emma dice chara de león dice hola Julia dice Magda Erika Román anda perdida y bien perdida la Yanet dice hola Graciela María Rivera te pasas te van a tener miedo al rato mi Emma dice hola memito chara de león tomate agua pero tápatela te pasas ay Dios mío dice Emma hola Julio ti muño hola patito precioso salud bendiciones millas dice che más te pasas qué quiere decir che la Yanet me tendrás otra trasnochada millas dice jo la cocina de pocha dice bienvenida maquillaje Ana dice mi Dalia hola mi Julio dice mi niño oigan mi mamá no no pela ya te dijo desde cuándo mi colto yo lo vi yo la vi hola me digo Emma dice Pamela la Yanet hola hermosa patito dice bienvenida bienvenidos gracias por la compañera cari gracias mi Ale María Rivera productor pañales por maquillaje Ana bonita fresita hola saludos a la cocina de pocha gracias graciela dice maquillaje Ana bonita bienvenida Nayane dice qué hiciste hoy cari mira dice esos pasteles que están ahí riquísimos que ahorita los voy a envolver para meterlos al refrigerador dice por algo será Memo dice Erika Román dice recuerden dejar su apoyo para nuestra cari gracias mi niño dice no mi Mari los pañales están de pañales de pasas mi niño les dije que si venía me iba a dar mascarilla a él ni qué pañales ni qué pañales te va a pasar la maldición de no sé quién de la quién de la hawaiana mamá vete y le habla mi Memo dice maquillaje bonito fresita hola saludos gracias dice hola saludos a Francia quién es Francia a Francisca la llané cuidado te haces la pila cari julio dice mi chara es que la estamos acaparando a tu mami dice hola Anita bonita dice Magda mi niño dice chelita dónde te metes qué milagro María Rivera dice hace rato todas andan mi ay mi moricua consentida yo creo que ya eres más mexicana que moricua dice mi julio mi dalia mi chino dice mejor un hilo rojo donde sea por las moscas asímine porque está cañón imagínate dice la llanel memito por dónde anda doña chonita mi niño dice hasta surras de surras mi mario hola mi beti muñoz dice mi goldo yo te amo de aquí al infinito y más allá ya ves no me mortifiques a mi señora beti mi niño te pasas ajaja dice maria maria rivera magra dice mine mi grace dice ya me pasé ya me pasé cocinando con memo hola no cocinando con sabor hola dónde está hasta aquí yo no vi angie hola angie no te vi sorry cocinando con sabor dice como que guadalupe dice jaja patito irma chihuahua maria rivera jaja andamos hasta también irme tan orinada irme tan sor mami lupita guiménez hola preciosa cómo está mi señora lupita guiménez dice yuca magdalena con respeto se dice mamá lupita ay dios mío andamos irme dice hola mamá lupita mamá de julio dice ya andan hasta arriba cari y eso que no tomamos hola mi angie cómo estás buenas noches gracias por pasar aquí hola madre mía dice mi niño dice señora lupita maría ribera dice alto ya se atrasó uff dice perdón puertolico cálmate por favor dale jajaja dice perdón hola mamá lupita dice magda corrigió dice dale ortiz ya mejor me voy a sentar en el W para borrar magda te paso digo dale te paso pobrecita magda dice mi tete emma servirá una atrapazuela no quieres enfermarte no quieres enfermarte misis dice mi niño uy Erika ya que te leo va a estar bien arriba dice y el pastel jajaja dice ay Karen desde cuándo que está jaja mi Dalia dice mi Yanet tu risa contagia ay cocinando con sabor hola Julio hola dice Erika Román dale a mi pocha jajaja dale eso si solo avisa para que busquen otro baño dice hola mi crazy cauto dice mi Angie dice mi Ale una atrapazueños enorme imagínate mi Ale dice hola mi Angie linda dice mi jazz mi chino dice si dale adelante antes de que te gane si mi charajaja dice mi Dalia dice cocinando con sabor hola yasmín dice mi mary ribera alto en lo que ella nos alcanza no escriban y si jane es muy sabrosa la risa de carito gracias mi mita mi Ale dice bienvenida y bienvenidos gracias mi Ale por darle la bienvenida a todos Magda verdugo hola cocinando con sabor está saludando mi boricua cosetida dice oh vayan a lady room mejor así no necesitarán pañales ok hola Magda verdugo dice mi angie graciela pone no sé qué no veo ya ya tengo empañado los lentes dice mi Ale unas sonrisitas Karen dice yo creo que me voy a sentar en el baño no puedo con la risa jajaja no se crean ya te ganó la maldición mi Karen fue culpa de Emma yo lo vi likes likes dice mi angie gracias mi mi angie che quiere decir inche jajaja dice la maldición gitana está de miedo jajaja es una semana imagínese pero vamos a quedar flaquitas flaquitas jajaja María Rivera dice jajaja todas o todos al baño en lo que llega a donde escribimos jajaja ay mi marí maldición gitana cari cual jajaja pues dije gitana no pues ya no alcanzo a leer pues se pasa para que escriben tanto dice María Rivera jajaja dice dale jajaja si mi marí dice Magda ay si patito yo ya tengo jajaja me encanta cuando Magda le saluda así y ya se me perdió ay ¿cuántas Magda? ya te me perdí ya ya yo ya tengo miedo chara de león jaja sí marí vamos al pipi room la llané dice es el segundo día de esta semana que me río duro dice mamás que es mi ester sí pero con ajos dice jajaja dice marí ribera karen marí dale ortiz hawayana no mi cario gitana pues más o menos por ahí le estaba no algo de gitana hawayana algo de ana ay dios mío dice hawayana dice piroja jajaja dice mi ale magda imagínense una semana cristo jesús y vamos a quedar bien flacas mi magda eso la yanet dice melva ya me duele mi barriga de tanta risa ay melvita hermosa sorry dice jazz la de cari es otra jajaja dice no magda qué miedo jajachara de león dice erica román cari ya empieza a leer desde abajo dice jajaja alto ni me lo recuerden mi magda jaja mi jazz dice cuáles maja maría ribera corran al baño que ya mismo nos alcanza a leer corran dice uy hace como dos horas que saludé a min y ella apenas y yo ay te pasas mi mi magda pero las estoy leyendo no dicen que me los brinco dice no la ha visto porque va atrasadísima la cari dice mi niño por cierto no es por ser cizañoso pero la regia se la pasó preguntando todo el en vivo de memo preguntando por ti que dónde estabas si estaba pero yo tenía visita entonces no podía atender el en vivo pero si los estaba viendo por eso le mandé un mensaje a magda que dije que si estaba en el en vivo dice por cierto que dijo que andaba de andaba haciendo bullying pero no jamás yo no hago bullying yo odio el bullying la llené cari felizmente antes de entrar fui al baño tú sí sabes mi leyene tú sí sabes dice la cari estaba creo atrás del mato ay mi ya te pasas dice ya es julio yo ya estoy en el trono sagrado dice mi ale dice patito mi tete ya me entumí en el baño ya les dio las maldiciones ma mañana si todo el mundo empieza con eso mira yo me van a amanecer mis ojos bien hinchados por tu culpa tu culpa nomás por tu culpa hasta el moco cuando tendido ya me dice rellame el baño pocha te pasas dice María Rivera más no puedo ay Dios mío ya se me pasaron todos ya no las voy a leer ya ya se me pasaron todos ja ja pocha te pasas más no puedo dice Esther que haces ahí dice Magda es que a veces así estoy Magda pocha que no se te duerma la pierna dice mi tete sí me atrapa sueños es grande mi yerno me lo regaló es el descendiente de indio americano uy que padrísimo tete dice Karen mientras Karen nos lee los comentarios voy al baño ay te pasas mi Karen Emma Vázquez chicas me despido pórtense bien please oila dila que pórtense bien ya después de que dejó la maldición ja 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 patito dice mi tete pues para evitar accidentes ja 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 mi pequejo ya vengo otra vez ay mi peque pues mira tu Ema que no la pones no la asosiegas asosiegate dile este la levántate del baño si no te quedará la marca ja 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 es cierto si ay la llené te pasas dice bye Ema Talita comió hola buenas noches hola mi Talita gracias por estar aquí Charaleón que descansa sema Melba dice bye Ema que te vaya bien Milla dice bye Ema y si ahora si ya se va no bye Ema después de que nos dejó la maldición ahí las quiero ver mañana Betty linda noche dice jaja Magda dice ay ya me atrasé otra vez bien flaca bien rosa magda te pasas bien rosa del del rábano dice María mi señora Betty muñoz hermosa que le vaya muy bien que descanse y disculpe aquí las sonrisas carcajadas dice bonita noche señora Betty que tenga dulces sueños la reja dice bye mamá Betty Karen dice ya Jasmine dice Karen dice mi ale flaca bien rábano chereza dice gracias Graciela dice mi Grace Betty linda noche mi ya dice jaja Magda está atacada la risa dice mi tete del rábano ay Magda dice jaja mi Magda bye mana Betty dice peque hoy las que no fue al baño cariñosa ay dice gaga María Rivera y Karen gracias mis amigas hermosas bye mi Emma que descanses María Rivera dice jaja la yane dice este no creo la que no tiene pompas glúteos yo soy ay me la yane te pasas mi ale dice señora Betty buenas noches María Rivera está atacada la risa Jerica Román cuando cariñe y aquí nos despedimos medio chat dice Irma dice patito volador creo que es con la única estoy empatada lo bueno que carito se ríe y yo me pongo nerviosa ay ermita ay ermita Morse alicénciate o al que asilénciate dale dice mi Erika todos están riendo mi maris está riendo mi chara dice estamos haciendo risoterapia así es mi chara la yane dice cari anda a 50 por hora y nosotras vamos y te lo creo que si la yane de ustedes van más pero más avanzadas que yo joven mitad jaja Karen será dice como de los dos peques maris estaría perfecto jaja ya patito dalo por hecho la yane yo rabanito jajajajaja ay ya no escriba por favor el rabanito chara pequeón das Morse dice ya acá de mi Karen y Karen ni siquiera ha llegado a pero tengo dos de esos marigutas dice mi chara de león dice me estaba bañando mi Morse dice mi alecari prohibido reír leer con chéntate jaja sí chara pero si me concentro mira ya se me empañó otra vez mi leite si me concentro no voy a poder verlo si voy a estar más atrasada y se van a molestar dice jaja sí chara dice mi peque y no me invitaste jaja patito hola mi Morse digo tu Morse Karen jajaja María Rivera compren asientos de alcohol chonados para el próximo envío de Karen esto fue un rapidín de rapidín chicas de verdad Morse por quien preguntabas de que cariñosa la Morse es nomás mía ¿eh? ¿oyeron? Jasmine está se bañó y Karen no llega ya llegué miren por fin ya puedo tomar agua se pasan a ver si nos dan descuento María que rapidín es jajaja Karen esto fue un rapidín bueno chicas ya me despido ya fue mucha sonrisa mucha risa jajaja jajaja jojo muchísimas gracias yo las amo con toda mi alma todos toditos todos ni uno más ni uno menos de verdad que me la paso muy muy agradable con ustedes hay veces que sí como como yo no cuento mi vida en mis cosas personales a veces que sí uno trae estrés o trae trae problemillas pero con eso me me hacen mi vida más más pasadera muchísimas gracias se los agradezco de todos corazón jajaja Karen jaja con nadie me morjó Dayane dice felizmente estoy echada en mi cama como será cuando sea un rapidín ya hice ahora hice un video de rapidín y yo pensé que lo había acostado así y no estaba así no lo pude arreglar pero así lo puse sus lentes de cari hay mucho niebla ay mi Ale pues sí mira ya no se puede ni se carejó te amamos cari gracias mi charaglion yo también las amo a cada una cada una de ustedes de verdad que las amo con toda mi alma muchísimas gracias por pasar cuando vea un rabanito me voy a acordar de cari ah ah me frega y ahora porque de mi de Magda Magda fue la que dijo del rábano vaya a todas que pasen buenas noches bye buenas noches mi Magda vaya a todas de verdad gracias por ver he estado aquí y te vas volando a cambiar de pañal no yo siempre me tengo que bañar a pesar de que mi cabello me baño yo en las mañanas y está mojado ahorita este me baño antes de acostarme porque como usando caminando salgo afuera no me gusta que mis sábanas se me hace ridiculez mía pero no me gusta que huela que huela feo mi cama o mis sábanas o mis almohadas no no soy media piqui Karen dice cuando llegue alguien nuevo les diré bienvenidos al canal seriedad y nada de videos largos puros rapidito ay mi Mari te pasas mi body mi body mexican body Juan eres tú mi Mari dice buenas noches a todas las que sigan pasando muy bien gracias michelita rapidote de cari saludos y a todos gracias por ver pasado aquí los amo muchísimas gracias dice muerta de la risa jajaja te quiero misis gracias misis yo también ok bye bendiciones a todos felicidades cari has llegado gracias gracias mi Karen hermosa buenas noches confortable noche gracias mi Grace Erika Román bye chelita chara de lia y si preguntan porque murieron de la risa mi niño se está riendo puso unas caritas mi chas dice gracias a ti dios te bendiga y no te pierdas mucho mi cari cari mi pulsera roja para protección si te la puedo hacer mi patito te lo prometo que si te la voy a hacer ya le hice dos a mi una para su hija y una para ella bye cari bye a todos bye mi mine bye a todos de verdad gracias que descansen todas mil bendiciones las amo dios que me las bendiga que me las proteja que les dé mucha salud y a mis demás hermosuras se me cuidan mil bendiciones que dios me las proteja bye las adoro dice mi mi boricua consentida bye mi chara dice mi ya bye mi morse que descanses hoy bye su morse bye diosito me los proteja bye 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 a todos gracias nos vemos los amo hasta la vista baby las amo y y y